Tras su paso por Colombia, Chile y Brasil, el sexto foro mundial de la bicicleta llegará a la Ciudad de México del 19 al 23 de abril con más de 150 expositores de 13 países. El objetivo principal de este foro es posicionar a nivel nacional e internacional el concepto de calles para todos. Nos interesa justamente promover que las calles tenemos todos derechos a circular en ellas. Nos interesa también promover las ciudades equitativas y sostenibles basadas en la convivencia y en la colaboración, incorporando expresiones culturales y propuestas alternativas de desarrollo económico. El objetivo principal del foro mundial de la bicicleta ha sido trascender la violencia hacia espacios de debate, de vinculación, de diálogo sobre la bicicleta y la movilidad sustentable como herramientas de cambio en nuestras ciudades. Bajo el lema, ciudades hechas a mano, el foro tendrá como ponentes a personajes de talla internacional como Soraya Hassan, Chris Carlson, Peter Cox y Salvador Rueda. El foro mundial de la bicicleta propone que el diseño de las ciudades debe producirse con la misma pasión y dedicación que lo he hecho a mano. Para este foro, además, esperamos la presentación del programa integral de seguridad vial, que es el PISBI, el reglamento de la ley de movilidad y algo que nos parece esencial es la instauración del Consejo de Movilidad y Seguridad Vial. Este año también la Asamblea Legislativa promulgó, aprobó que el 2017 sea considerado como el año del bicicentenario, debido a que se cumplen los 200 años de la invención de la bici, por lo que estamos invitando a celebrar todo el año con proyectos y política pública para mejorar las condiciones en las ciudades de México y del mundo, para movernos en bicicleta de forma saludable, sostenible y segura. Con información e imágenes de Ana Karen Alvarado, Notimex.